Hola a todos, yo soy Mariana Quevedo, bienvenidos a este video donde estaremos realizando una rutina de pilates de pie. Para esta rutina únicamente necesitamos de una silla estable. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, dar click a la campanita y activar todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Además te invito a que te suscribas a mi boletín para que te lleguen mis noticias y videos más recientes directamente a tu correo. Aquí abajo en la descripción del video te dejo el enlace, es completamente gratis. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestro calentamiento. Iniciamos llevando oreja a hombro, lado derecho e izquierdo. Derecho, regreso al centro, izquierdo, dos, estírate, tres, a un lado, al otro, cuatro. Trata de llegar un poco más lejos, cinco, no eleves hombros, seis, siete, derecho, izquierdo, uno, ocho, nueve, una más, y diez. Colocamos manos en nuestros hombros y vamos a hacer círculos hacia atrás, grandes esos círculos, dos, estira tu pecho, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, nueve, y diez. Ahora hacemos círculos hacia adelante, grandes esos círculos, dos, tres, estira tu espalda, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Brazos estirados a los costados, llevamos manos hacia el techo y bajamos por los lados, al frente, hacia arriba y regresamos, dos, estírate, tres, trata de llegar un poco más arriba, cuatro. Cuatro, cinco, arriba, bajamos por los lados, seis, siete, ocho, lo más arriba que tú puedas, última. Muy bien, colocamos manos atrás de nuestra cabeza, vamos a inclinar nuestro torso al lado derecho y con mano tocamos pierna, lado izquierdo, lo más abajo que tú puedas, dos, derecha, estírate, izquierda, izquierda, tres, trata de llegar un poco más abajo, cuatro, cinco, derecha, al centro, izquierda, seis, siete, a un lado, regreso al centro, al otro lado, ocho, nueve, última. Y diez, muy bien. Vamos a elevar rodilla derecha, estiramos y regreso, ahora la izquierda, arriba rodilla, estiro, regreso, izquierda. Dos, puedes apoyarte de tu silla estable, tres, arriba, estiro, regreso, izquierda, cuatro, tienes que sentir el estiramiento en la parte posterior de tus piernas, cinco, seis, lo más arriba que tú puedas, siete, ocho, derecha, izquierda, izquierda, nueve, última con cada lado, y diez. Nuevamente comenzamos con lado derecho, vamos a llevar talón a glúteo, patada hacia atrás y regreso, izquierda, izquierda, derecho, talón a glúteo, hacia atrás, izquierda, dos, puedes apoyarte de tu silla estable, tres, siente el estiramiento en la parte anterior de tu muslo, cuatro, derecha, izquierda, cinco, seis, siete, derecha, izquierda, ocho, lo estás haciendo muy bien. Nueve, última con cada lado, y diez. Piernas a lo ancho de nuestra cadera, vamos a ir a puntas, elevamos talones, juntamos talones, tres, abajo, regresamos, uno, arriba, junto, abajo, arriba, abro, dos, tienen que trabajar nuestras pantorrillas, tres, arriba, junto, abajo, arriba, abro, y cuatro. Recuerda que puedes apoyarte de tu silla estable, cinco, seis, siete, ocho, dos más, pasamos a tobillo derecho, y hacemos círculos hacia afuera, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, al otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Pasamos a tobillo izquierdo, pasamos a tobillo izquierdo, y hacemos círculos hacia afuera, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y estamos listos para iniciar nuestra rutina principal. Vamos a tomar un pequeño descanso y comenzamos. En este descanso sígueme a través de mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Iniciamos cruzando pierna derecha por atrás y regreso elevando rodilla juntando con mi codo. Cada ejercicio lo vamos a mantener por 45 segundos y vamos a tener 15 segundos de descanso. El movimiento es lento, con mucho control. Cruzo, llevo rodilla hacia abajo y regreso elevando rodilla. Abajo y regreso. Descansa. Muy bien. Mismo ejercicio con lado izquierdo Cruzo pierna por atrás Y regreso llevando rodilla a codo Lleva el ejercicio con tu respiración Inhala y exhala al subir Lento, con mucho control Inhala y exhala al subir Que trabaje nuestro glúteo y abdomen Descansa Muy bien Nos colocamos en posición de sentadilla Cadera hacia atrás Las rodillas no pasan la punta de los pies Y brazos van a jalar de arriba hacia abajo Lleva tus codos hacia tu cintura Aquí tiene que trabajar todo tu cuerpo Estira y jala Inhala y exhala Lo más abajo que tú puedas llevar esa sentadilla Últimos segundos Descansa Descansa Lo has hecho muy bien Pasamos al lado derecho Pie de lado en punta Elévanos y exhala al subir Elévanos pierna derecha Vamos a juntar codo con nuestra cadera Revisa que la punta de tu pie siempre vea al frente Para que trabaje la parte lateral de tu pierna Es decir los abductores Y también tu abdomen Suelta el aire al puntar Inhala regresando No llevamos prisa Lento Un poquito pesado este ejercicio Mismo ejercicio Lado izquierdo Que tu rodilla siempre vea al frente No gires la cadera Pierna bien estirada Inhala Y exhala Al hacer el esfuerzo Vamos Tú puedes Quédate aquí conmigo Unos segundos más Y descansa Muy bien Recupérate Pasamos a pierna derecha Elevamos rodilla Elevamos rodilla Abrimos Y regresamos Únicamente lado derecho Puedes hacerlo con o sin apoyo de tu silla estable Ombligo hacia adentro Eleva rodilla Rotamos cadera hacia afuera Y regresamos Y regresamos Arriba Abro Regreso Eso Tú puedes Una más Descansa Súper bien Súper bien Mismo ejercicio Lado izquierdo Con mucho control Arriba rodilla Giramos hacia afuera Giramos hacia afuera Regresamos Arriba Abro Regreso Eso Eso Quiero ver esa sonrisa Lo estás haciendo de maravilla Una más Descansa Descansa Cruzamos pierna derecha por detrás Y es bien fijos Vamos a doblar rodillas Lo más abajo que tú puedas Y regresamos Baja Baja Hasta donde te sea posible Y regresa No forces tus articulaciones Inhala bajando Exhala al subir Lo más abajo que puedas Descansa Descansa Y descansa Ya falta poco para el descanso Descansa Cruzamos pierna izquierda por detrás Doblamos rodillas Y regresa Y regresa Lento Trata de llegar lo más abajo posible Inhala Exhala Al subir Que tu rodilla derecha Que tu rodilla derecha No pase la punta del pie Que tu rodilla derecha no pase la punta del pie No se puede ser Musica Nos vamos a posición de sentadilla Rodillas ven al frente Trata que no se junten Y vamos a balancear nuestros brazos Uno va arriba El otro va abajo abajo, que trabaje tu espalda, cadera hacia atrás, rodillas no pasan la punta de tus pies y sigue con el balanceo de brazos, lento, no hay prisa, que trabaje tu espalda, y descansa, vamos a tomar una inhalación profunda, exhalamos, inhala, suelta el aire, una vez más, y lentamente exhalamos, vamos a tomar un pequeño descanso para que puedas tomar un poco de agua y regresamos con nuestra segunda serie de ejercicios. Con Patreon conseguirás un calendario de ejercicios sin anuncios, obtendrás acceso antes que nadie a mis videos y verás contenido exclusivo. Solo visita patreon.com diagonal Mariana Quevedo, selecciona tu nivel de suscripción desde 3 dólares al mes, crea una cuenta, coloca los datos de tu compra y listo, te enviaré un mensaje de bienvenida. Iniciamos nuestra segunda serie de ejercicios, colocando pierna derecha a un lado, en punta, elevamos y regresamos lento. Tiene que trabajar la parte lateral de tu pierna, rodilla ve al frente, es corto el movimiento, vamos, suelta el aire al subir y regresa inhalando. No dejes caer tu pierna, con mucho control, una más, y descansa. Mismo ejercicio, lado izquierdo, abre y regresa, que no gire tu cadera, rodilla siempre ve al frente, vamos, con mucho ánimo, arriba y regresa lento. No dejes caer la pierna, tú puedes. Está difícil, pero yo sé que tú puedes. Descansa. 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 Vamos a elevar rodilla derecha al tiempo que elevamos brazo izquierdo hacia el techo. Brazo derecho, va hacia abajo y regresamos. Vamos a ir alternando. Si se te complica, puedes apoyarte de tu silla estable. Deslento el movimiento. Para abajo y regresa. Descansa. 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 Comenzamos el mismo ejercicio con el lado contrario Elevando rodilla izquierda y brazo derecho Vamos Regreso Arriba Inhala Exhala Copia bien el ejercicio Ombligo hacia adentro Y descansa Estupendo Pierna izquierda la colocamos atrás en punta Mano derecha atrás de nuestra cabeza Y vamos a juntar codo con rodilla Abrimos Y lleva codo derecho a rodilla izquierda Es lento Con mucho control Que trabaje tu abdomen Abre Exhala al juntar Hasta donde tú puedas Y descansa Descansa Prepárate Prepárate Y comenzamos mismo ejercicio con el lado contrario Pierna derecha la colocamos atrás en punta Mano izquierda atrás de nuestra cabeza Y juntamos codo con rodilla Suelta el aire Y regresa inhalando Vas muy bien Quiero que le agregues una gran sonrisa Descansa Si se puede Descansa Descansa Lo has hecho súper bien Colocamos nuevamente pierna izquierda atrás Vamos a ir juntando mano con rodilla Estira brazo derecho Y junta Es cruzado el ejercicio Trata de no apoyar Pierna izquierda Pierna derecha Con una ligera flexión de rodilla Estira brazo y pierna Regresa a juntar Lento Descansa Mismo ejercicio Pierna derecha Brazo izquierdo Estiramos Y juntamos Estira Y lleva mano a rodilla derecha Que trabaje toda la parte posterior de tu cuerpo Estira Y junta Eso Tú puedes Sin rendirse Ya falta poco Descansa Descansa Muy bien Piernas abiertas Más ancho De nuestra cadera Y es ven En diagonal Y vamos a bajar A hacer Tres pulsaciones Uno Dos Tres Y regreso Lleva cadera hacia atrás Que tus rodillas no pasen la punta de los pies Vamos lento Uno Dos Tres Arriba Abajo Uno Dos Tres Y descansa Último ejercicio Échale muchas ganas Piernas a lo ancho de nuestra cadera Nos colocamos en sentadilla Brazos estirados hacia el techo Vamos a ir haciendo nados Con lado derecho Lado izquierdo Abre Y regresa Abre Regresa Lleva esa sentadilla lo más abajo que tú puedas Nadando De un lado Del otro Lento Con mucho control del movimiento Espalda recta Y descansa Tomamos una inhalación profunda Exhalamos Inhala Suelta el aire Una vez más Y lentamente Exhalamos Vamos a tomar un pequeño descanso Para que puedas tomar un poco de agua Y regresamos con nuestros estiramientos Si crees poder un poco más Te recomiendo regresar el video Y hacer una o dos series más Si este video te gustó Puedes dejar una donación Toca en el botón Gracias Elige un monto en tu moneda local Llena los datos de tu compra Y listo Me ayudas a crear videos con mayor calidad Iniciamos Nuestros estiramientos Colocando manos atrás de nuestra cabeza Juntamos codos Y empujamos cabeza Hacia abajo Debes sentir el estiramiento Que va desde tu cuello Hasta tu espalda alta Regresa Regresa Vamos a girar barbilla A clavícula derecha Pegamos barbilla Y con mano derecha Jalamos nuestra cabeza Hacia abajo Tienes que sentir el estiramiento Que va desde tu cuello Hasta tu homóplato Regresamos Ahora giramos barbilla A clavícula izquierda Pegamos barbilla Mano izquierda Jala cabeza Hacia abajo El estiramiento va Desde tu cuello Hasta tu homóplato Derecho Hombro derecho Hacia abajo Regresa abajo Regresamos Regresamos Llevamos codo hacia el frente, si puedes con lado izquierdo jala codo un poco más y debes sentir el estiramiento en tu hombro derecho. Nos soltamos, ahora colocamos dorso de mano izquierda en nuestra cintura, empujamos codo hacia el frente, si puedes con lado derecho jala tu codo izquierdo al frente y ahora el estiramiento es en hombro izquierdo. Nos soltamos, entrelazamos manos, empujamos palmas hacia el frente, estira bien tus codos y debes sentir el estiramiento tanto en tus manos como en tus antebrazos. Llevamos manos hacia el techo y lentamente nos soltamos. Entrelazamos manos atrás de nosotros, estiramos codos y vamos a llevar el pecho hacia el techo. Aquí el estiramiento lo debes sentir tanto en tus hombros como en tu pecho. Regresamos. Tomamos nuestra silla estable, damos un paso atrás con pierna derecha, pierna izquierda con rodilla flexionada. Revisa que tus pies estén bien apoyados y debes sentir el estiramiento en pantorrilla derecha. Puntas de tus pies ven al frente. Regresamos. Regresamos. Cambiamos al lado izquierdo. Tu rodilla derecha no pasa a la punta de tu pie. Y ahora el estiramiento es en pantorrilla izquierda. Regresa y vamos a tomar asiento. Nos vamos a girar al lado izquierdo, dejando caer rodilla derecha. Llévala lo más atrás que te sea posible para que sientas el estiramiento en tu muslo derecho. Regresa y vamos a girar al lado izquierdo. Y nos vamos a girar al lado derecho, dejando caer rodilla izquierda. Llévala lo más atrás que te sea posible hasta que sientas el estiramiento en tu muslo izquierdo. Regresa y vamos a girar al lado izquierdo. Regresa y vamos a girar al lado izquierdo. Regresamos al centro. Estiramos pierna derecha apoyando talón en el piso. Y con ambas manos empujamos hacia abajo, justo por arriba de nuestra rodilla. El estiramiento lo debes sentir en la parte posterior de tu pierna derecha. Regresa y vamos a girar al lado izquierdo. Regresa lento. Regresa y vamos a girar al lado izquierdo. Estiramos pierna izquierda. Apoya talón. Punta de tu pie B al techo. Y ahora el estiramiento es en la parte posterior de tu pierna izquierda. Regresa, abrimos piernas más ancho de nuestra cadera, lleva manos hacia el piso, flexiona tu torso lo más abajo que tú puedas, relaja tu cuello y debes sentir el estiramiento en toda tu espalda y cuello. Regresa, lento, poco a poco para evitar mareos. Vamos a tomar una inhalación profunda, exhalamos, inhala, suelta el aire una vez más. Y lentamente exhalamos. Y vamos a darnos un fuerte aplauso que hemos terminado por hoy. Muchas felicidades. Lo has hecho muy bien. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, regálame un like y compártelo en tus redes sociales. Déjame aquí abajo en los comentarios cómo te fue realizando esta rutina de pilates. Además, te invito a que visites mi página fisioterapiakeretaro.mx, en donde podrás descargar un calendario de ejercicios. Nos vemos en el próximo video y recuerda que juntos estamos creando una cultura del envejecimiento activo. Un agradecimiento muy especial a todos ustedes que hacen posible este canal. Gracias. 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 Gracias.